Dios les bendiga hermanos y amigos, estaré compartiendo los acordes para cantar y tocar una alabanza que se titula Aleluya y se toca de una manera muy sencilla y estaré enseñándolo en tres acordes que son La Mayor La Mayor y nos pasaremos al siguiente acorde que es Re Mayor y solo contamos cuatro teclas a la izquierda que serían, estamos acá, contamos 1, 2, 3 y 4 y aquí tenemos Re Mayor y luego nos pasaríamos a la siguiente nota que es Mi Mayor y solo aquí donde estamos, solo vamos a mover cada uno de nuestros dedos en la siguiente tecla, por ejemplo acá estoy en Re Mayor, este dedo lo voy a mover a la siguiente tecla, este otro dedo lo voy a mover a la siguiente tecla y el dedo que sigue lo voy a mover a la siguiente tecla y tenemos Mi Mayor tenemos ahí las tres notas, los tres acordes la mayor, la mayor, Re Mayor y esta alabanza se toca en ocho tiempos que vienen siendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pasamos al Re Mayor una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nos pasamos a Mi Mayor en ocho también una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y se escucharía de esta manera Aleluya 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 Gloria a Dios Y eso sería todo, ya si quieren incluir otras otro, otro canto ahí, solo con las mismas notas podrían agregar Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Y pueden poner esta parte también de te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Y también pueden incluir esta parte si ustedes quieren de Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y eso sería todo si ustedes se aprenden estos tres acordes, aunque no tengan ningún conocimiento básico del piano. Ustedes con un poco de práctica y un poquito de su tiempo podrán estar tocando esta bonita alabanza. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.